bienvenidos al programa que el señor le siga bendiciendo en esta mañana como siempre quiero dejar una pequeña reflexión de la palabra de dios mire lo que dicen santiago 4 11 hermanos no hablen mal de nadie que tú dice tú quién eres para juzgar al prójimo es verdad a veces tenemos que tener cuidado en no hablar de los demás siempre amar al prójimo porque el señor jesucristo vino por los pecadores el amor él no estuvo diciendo tú eres bueno tú eres malo o algo así no sucedió el señor vino porque nos amó porque él en él hay perdón hay salvación solamente en el señor jesucristo entonces siempre pensemos que hay un dios un señor jesucristo el señor como dice su palabra él es el juez justo delante de dios padre y él es el que será el que juzgue no pero nosotros nos limitamos nosotros tenemos que amar y perdonar que el señor les bendiga bienvenidos al programa dos huevos una libra de harina de maíz criollo tres cucharas de mantequilla tres cucharas de manteca de cerdo medio litro de agua media cucharita de azúcar una cuchara de sal una cuchara de ajo en polvo pimienta al gusto tres cucharas de cebolla blanca medio queso maduro una cucharita de achiote diez hojas de achira una cuchara de mantequilla le vamos a preparar unos chihuiles usted sabe que lo en guaranda preparan los chihuiles de diferente manera hoy vamos a elaborar a mi estilo y aquí tenemos ya el agüita hervida para poder preparar nosotros aquí la masa ponemos aquí para hacer un repito con cebollita vamos a poner la cebolla una cebollita para hacer un repito sabe que me comentaban unas hermana y me decían pues que siempre les gustaría hacer porque estos chihuiles son unos envueltos pues antes todo esto es un envuelto porque va en hoja de achira o si no también usted puede ponerlo en hojita de maíz de maíz si es más fácil conseguir el maíz aquí vamos a poner el achiote tiene bastante bastante achiote para mezclar este refrito lo mezclamos así mismo con el quesito que tenemos vamos a poner un poquito así mismo para que le de saborcito todo el ajo en el tiempo de antes el maíz pues lo molían muchas veces lo cocinaban imagínense cocinar moler entonces hoy pues les gusta siempre recetas rápidas prácticas que no que no se demoren entonces de esa manera estamos elaborando hoy mire vamos a poner el quesito y vamos a mezclar se hace rapidito no nos demoramos mire le ponemos la cebollita para que le de saborcito a los chihuiles sabe que en guaranda dice que en los tiempos de fiesta la mayoría de las personas pues preparan en los hogares entonces es un es un plato digamos un tamal típico de ese sitio mire aquí ya tenemos el refrito lo podemos dejar un ratito ahí retiramos esto de aquí para acá ya entonces aquí tenemos la cucharita y tenemos el agua hirviendo que tenemos agüita hirviendo entonces aquí vamos a poner así mismo la mantequilla vamos a formar la masa tenemos así mismo un poquito de ajo la mantequita y vamos poniendo la manteca porque siempre esta masa va absorbiendo para que le de un saborcito mire aquí tenemos la cucharita que es más práctica la de madera vamos así vamos poniendo un poquito así de agua poquito para que se vaya mezclando como está hirviendo el agua entonces se va diluyendo la mantequilla lo que hemos puesto así no tenemos la salsita tenemos sal eso va a su gusto la sal se quiere bien salado menos salado eso como usted guste aquí tenemos el agua bien calientita para que se vaya diluyendo tenemos un poquito así mismo de azúcar sabe que en la mayoría pues aquí en el ecuador siempre les gusta lambreadito el sabor entonces aquí vamos mezclando mire ya está diluyéndose la mantequilla y así mismo la mantequita vamos mezclando 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 y así vamos poniendo poquito poquito vamos poniendo la harina así y vamos así mismo mezclando mezclamos porque siempre va absorbiendo entonces la harina va absorbiendo el líquido que hemos puesto para que le dé saborcito vamos mezclando hasta que se forme una masa para poderla así manejar nosotros con la mano porque esta es otra manera de hacer un tamal mire así vamos mezclando aquí vamos poniendo así los huevos ponemos un huevo y ponemos el otro huevito que está por aquí también así y le vamos mezclando le mezclamos hasta que se forme una masita manejable una masita manejable así ahí le puede probar usted la sal si le falta más salsita menos salsita como usted quiera así le mezclamos no le ponemos más agua si lo necesita mire aquí está con los huevos ya nos comienza a ayudar a espesar siempre tenemos un poquito así de harina reservada para que si nos falta pues volvemos a poner un poquito y volvemos a mezclar así así tiene que ser una masita dura como para poder levantar con la mano así y nos damos cuenta mire falta un poquito más aquí tenemos un poquito y así mismo vamos mezclando después lógicamente podemos meter la mano para poder mezclar, mezclar y formar los chihuiles así mire aquí está más durita la masita siempre la harina de maíz tiende a secarse el agua lo que viene es hacerla más suavecita y así mismo más hidratada mire aquí ya tenemos nuestra masa aquí está nuestra masa aquí tenemos nosotros el refrito aquí lo vamos a poner el refrito tenemos el refrito y vamos a dejarle puesto el queso tiene que absorber el queso tiene que absorber un poquito el queso lo que hicimos el refrito mire ahí está el queso entonces aquí ya tenemos preparado entonces tenemos el refrito la masa y las hojitas para nosotros elaborar ya regresamos la palabra de Dios dice que más aventurado es dar que recibir es la verdad yo he recibido una gran bendición el poder compartir aquí este programa gracias a Soma Visión soy una persona muy agradecida por ello y eso incentivo a usted mi querida hermana hermano televidente que usted colabore con nuestro canal colabore usted con sus oraciones con sus ofrendas porque somos agradecidos del canal porque es un canal que impacte la palabra de Dios es un canal que cada día usted prende la televisión y usted ve un programa de ánimo una oración de fe eso le invito mi querido hermano Dios le bendiga 2 huevos 2 huevos Una libra de harina de maíz criollo Tres cucharas de mantequilla Tres cucharas de manteca de cerdo Medio litro de agua Media cucharita de azúcar Una cuchara de sal Una cuchara de ajo en polvo Pimienta al gusto Tres cucharas de cebolla blanca Medio queso maduro Una cucharita de achiote Diez hojas de achira Una cuchara de mantequilla Miren, aquí tenemos ya la masa Ya ha reposado unos cinco minutitos Tenemos aquí el refrito, las hojas Y también hemos puesto agüita para hervir Entonces vamos a poner así en la hojita Por lo regular se hace en la hoja de maíz Pero aquí en nuestro medio pues no he podido yo encontrar Estos son más fáciles y prácticos Para que mis amadas hermanas puedan hacerlo Miren, así vamos a coger Es una masa que es durita Estos puede hacer usted el porte que usted desee Así, así le hacemos Así Y aquí le vamos a poner el queso Que preparamos Así Y le cerramos Ahí le vamos cerrando, cerrando Hasta que se vaya un poquito más de masita Y le tapamos Siempre son así Tapaditos, cerraditos, así Los tapamos Hay personas que los preparan así Los dejan así O de una vez Usted los puede ir poniendo en la hojita Como usted desee Entonces vamos a hacer así Hacemos como una tacita Ponemos así mismo El queso Y cerramos Así Es otra manera de De elaborar Así Los preparamos y los ponemos así Vamos a hacer otro tipo igual Así Usted puede duplicar la cantidad de masa La cantidad de refrito Y puede hacer más Si usted en su familia son más de familia Pues Solamente sumamos y Preparamos un poquito más Pero de que usted se anime y prepare Son deliciosos No son muy elaboriosos Como decía la hermana Tenemos que preparar el maíz Tenemos que Que es un proceso largo No lo es Usted ve que no lo es Es rapidito De una manera fácil Y práctica Que Hemos preparado En este día Miren Si los cerramos Ya Si a usted Se le hace difícil Poderlos hacer así Pues Directo Puede usted Prepararlos en la hojita Aquí vamos a poner igual Así Y cerramos Cerramos Siempre le vemos que quede bien Bien cerradito Para que no se salga El queso que le hemos puesto ahí Así Miren Ahí vamos a poner otro Trito Ahí nos alcanza Otrito Vamos a hacer Así Como digo Por lo regular Siempre se los hace así Grandecitos Pero usted puede hacerlos Más pequeñitos Como les guste A ustedes Miren Quiero dar gracias al señor Por las llamadas Que ustedes hacen A la casa Por los mensajitos Que ustedes han mandado Que el señor les bendiga Pues eso me anima A seguir adelante Estas son las recetas Que ustedes han pedido Queridas hermanas Y eso es lo que estamos Elaborando en este día Entonces Una vez que ya tenemos Nosotros así Vamos Retiramos el tazóncito Miren Ponemos nosotros Ya hemos puesto el agua a hervir Tiene que estar el agua Y tirviendo Ponemos así Y vemos la hojita Que sea del porte Del que Del que estamos haciendo Del tamalito ¿No? Así Vamos a poner así Y cerramos Así Como un tamal Miren Vamos a poner así Y cerramos Así bien cerradito Ahí Igual vemos El porte de la hoja Que usted tiene Para poder Poner estos Así Aquí Así Cerramos Envolvemos Porque es un envuelto El envuelto Es porque es Así envuelto ¿No? Y es así Estamos esperando Que el agua Se nos caliente Una vez que el agua Ya está caliente Es más fácil Poner Y enseguida Hierve Y en 40 minutitos Ya están De 40 a 45 minutos Como yo siempre Les he dicho Nosotros conocemos Nuestra cocina ¿A qué tiempo es? Vamos a poner Están bien Delicaditos Así Ustedes ven Que están recién Elaborados Entonces son bien Delicaditos Y así Vamos a poner Una vez Vamos a poner Los otritos Así en una hojita Los cogemos Así Y los envolvemos Y damos la vuelta Unito más Que está aquí Otra hojita más Vamos a poner Un bonito Que no se nos Rompa Y lo ponemos así Envolvemos Y cerramos Bien Así Miren Entonces Ustedes ven Ya está el agua hirviendo Nos quitamos La tapita Así mismo Está el agüita Y ponemos Así mismo Si usted no tiene Una tamalera Usted puede poner En una ollita Que sea honda Así mismo Ojitas Mismo De achira O de choclo Y puede sentarlos Ahí Los tamales No hay problema Si usted los pone Así amontonaditos No hay problema Salen muy bien Igual Como Los hemos puesto Ya Entonces Aquí vamos a poner Estos 6 Y tapamos Miren ahí Ahí le dejamos Por 40 45 minutos Y ahí regresamos A ver Cómo nos han salido Los tamales Ya regresamos Más a Jehová Vuestro Dios Serviréis Y Él bendecirá Tu pan Y tus aguas Su donación Mantiene nuestro ministerio Banco Internacional 080 0061 36 7 Banco Pichincha 34 34 20 98 Guión 04 Banco de Guayaquil 0041 23 23 9 Guión 0 24 25 25 25 26 27 28 28 30 31 32 33 34 34 35 35 35 36 36 36 2 huevos 1 libra de harina de maíz criollo 3 cucharas de mantequilla 3 cucharas de manteca de cerdo medio litro de agua media cucharita de azúcar una cuchara de sal una cuchara de ajo en polvo pimienta al gusto 3 cucharas de cebolla blanca medio queso maduro una cucharita de achiote 10 hojas de achira una cuchara de mantequilla mire aquí ya estamos con los tamales vamos a ver los chihuiles mire vamos a retirar así mismo de la cocinita y vamos a pasar acá para poderlos sacar están quemando siempre despacio que no se nos quiebre porque están bien delicaditos ahí podemos la carotita así siempre tienen que servirse bien calientitos por el maíz mismo que se hace un poco duro en el momento que usted lo va a mezclar mire tiene que ser así siempre delicaditos para que podemos ponerlos así mismo con hojita o sin hoja como usted desee vamos a sacar listitos acá tapamos esto aquí vamos a poner acá mire aquí tenemos mire como están como nos han salido bonitos vamos a cogerlos siempre con la mano un poquito más delicaditos para poderlos poner de esta manera para que usted pueda apreciar mire pero si están quemando las manos ya se enseñan un poco a a coger lo que está quemando vamos a que usted aprecie mire como están mire como salen mire como están ya listitos como para que usted pueda servirse con la hojita mire bien cocinaditos con una deliciosa tacita de café por qué no servir y por qué no usted preparar espero de que le haya gustado esta receta que el señor le bendiga un abrazo